Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El otro día vi una imagen que me hizo reflexionar un montón, os la voy a poner ahora mismo en pantalla. Fijaros el daño que hace Astralis con la utilidad. Sin lugar a dudas, lanzando granadas, Astralis es el mejor equipo del mundo. Así que en este vídeo vamos a reaccionar a todas las locuras que han hecho durante este año que os van a dejar con la boca súper abierta. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas utilidades. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo. Tengo un montonazo de ganas de ver qué nos tiene Astralis preparados. Porque como digo, en esto Sonic es el entrenador. Cómo les ha tenido que enseñar la importancia de las utilidades. Acabáis de ver por ejemplo como Glaive ha predecido que solo podía haber un lugar para plantar la bomba. Que era en esa zona de track. Vamos a ver ahora. Creo que sí es lo que van a hacer. Como veis, van a tirar la cortina de humos. Pero Astralis previamente ha lanzado un Molotovs. Y fijaros cómo se quedan los humos, chavales. Deja todo abierto. Deja todo abierto. Creo que Astralis no fue el primer equipo del mundo en hacerlo. Pero lo ejecuta a la perfección. Y evidentemente, claro. Si han tirado tres o cuatro humos, el gen ya no te queda en un modo de cruce. Y por lo tanto Astralis esta ronda la tiene ganadísima. Por eso Molotovs han impedido que Virginius vaya hacia la zona de Secret. Muy muy bueno Molotov. Ah, y ahora van a tirar Molotovs a una línea totalmente diferente. Parece ser lo que han dicho. ¿Ahí deja un gas? Ese clip no lo he llegado a entender. Vamos a ver aquí. Ah, claro. Si Stewie se cae ahora, va a caer en todo el Molotov. Bueno, no. Lo han hecho... No. Lo han hecho para que no vaya hacia abajo. Lo han hecho para que no vaya hacia abajo, tío. Es la primera vez que veo eso en mi vida, eh. Que usen un Molotov para evitar la rotación del tío hacia abajo. ¿Vale? Y aquí llega una granada guagua, sí. Aquí la tenemos de Glaive, tío. Glaive sabe jugar entre el humo. Glaive tiene granada. ¿Qué no sabe hacer Glaive? Ahí la tenemos. La granada rebota de toda la vida. Primeras. También que se puede lanzar un molo ahí. Eso seguramente muchos de vosotros lo sepáis. ¿Vale esa flash? No. Claro, yo aquí estoy atento a todas las utilidades. Quiero enterarme de todo lo que está pasando. Segundo clip, la lástima es que no le he pillado. Ah, vale. Bueno, a ver. Mira, lo están diciendo, joven, tíos. Son muy buenos, tío. Son muy buenos lanzando la utilidad. Pero este clip ha estado normal. Normal. La granada supongo que es para el de tóxico. Es lo que se suele hacer en esta situación. No, no es para el de tóxico. Para el de Monster. Para el de Monster, tío. Eje, y ya veis. Cinco para cuatro. Lanzando dos granadas. Ya está. Yo creo que en 2020 los equipos deberían darse cuenta de que uno de los puntos por los Hasoris es el mejor equipo del mundo. Es lo de la utilidad, que es una puta auténtica santa locura. Es que claro, ya la tienen ganada. Entran en superioridad a una bomba y a tomar por el culo. Siguiente ronda, ¿eh? ¿Siguiente ronda? ¿Cómo? ¡En la siguiente ronda, tío! Ya empiezan cagando a granadas de guardia. Es que son los hijos de puta, tío. ¡Qué frustración te debe dar enfrentarte a un equipo así, tío! Vale, ahí la utilidad yo creo que ha sido mala. Buena granada, es así. De nuevo, Blade. El modo si hubiera sido corto, hubieran destrozado a Liquid, pero destrozado a Liquid. Y Liquid, madre mía, pobrecito y José. Cada vez que salen frente a Astralis, la han tenido jodido, ¿no? Lo siguiente. Que no han hecho... No sé, Astralis yo creo... Para mí, el MVP indiscutible de este año es Device. Como no se lleve el MVP, Device... Bueno, esa es típica, ya la hemos visto en el canal. Que eso lo hacen mucho en la segunda fuerza granada para intentar acabar con la gente de medio tirando ese humo que les tape. Muy, muy bueno. Bueno, en Mirage yo creo que lanzan mejor utilidad que en otros sitios, ¿eh? Vamos a ver ahora. Vale, ese es el humo para bustearse a la derecha y tener el gap. Le van a cagar a granadas al de pull. Es que... Mira, 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 ¿eh? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es que... O sea, a lo mejor a vosotros nos explota la cabeza, pero a mí sí es en plan... Esto es lo que diferencia, evidentemente, a un equipo que tiene esa estrategia pensada. Pero decirme, ¿qué equipos tier 1 piensan en gastar utilidad para cargarse a alguien en la ronda de pistolas? Decídmelo. El otro día estuvimos... Puse un... Bueno, en la foto que os he dicho. Big, en la mejor época, como dejo muy... Es el único equipo que se le acerca. Se le acerca. Sally Fanatic. Fanatic este año no ha sido del todo malo. ¿Qué equipos os ha parecido este año que os ha decepcionado? Bueno, el de... El de oscuro está jodidísimo. Qué puta bestialidad, tío. Y Krims aquí está esperando a que salga alguien, pero de hecho no sale nadie, tío. Es que una V, pero ahí sin chaleco ni tal... A lo mejor Krims ahí se ha sobreexcendido, pero es que es muy complicada esa situación. Es que son muy complicadas. Sí, son muy complicadas. Nos dan el humo para tapar de banana, pero hay tres personas en side. Ships con el primero, Ships con el segundo. También muy buen año de Ships. Muy, muy buen año de Ships. Ships yo creo que se creía que había ganado, porque ya que todos los bajos hay... Nico, prueba de que jugar con el AVP es imposible contra Stralis. A ver qué hacen. Ese molo es para tapar... Bueno, ese molo no era para... Ese molo yo creo que tiene doble intención. Tapar la visión de la AVP, porque con el humo negro no puedes ver. Y que así puedan piquear y cagarle a tiros de pre-fight. Y bueno, está muertísimo. Denny... O sea, es imposible. Si no son dos granadas, son dos molotovs. Si no son dos molotovs, son... Y lo bueno, además de cómo lo tiran, es cómo crean el espacio para tirarlo. No sé si me explico, porque ya os digo yo que vosotros intentáis hacer lo que acaban de hacer y os hagan a tiros. Sería lo normal. Air Glaive. Cómo le gustan a Glaive las granadas, eh. Pobre Nipi, tío. Que Nipi ha ido de menos a más, eh. Con la movida de Gerva y tal. Forest también decían que le van a alargar, pero aguantan. Forest para mí ha hecho un año increíble. No sé para vosotros, pero para mí ha hecho un año increíble. Ya queda poquito por ver, chicos. Pero si queréis aprender a lanzar granadas en equipo, si tenéis un equipo de amigos, tal, y queréis jugar a este estilo de Astralis... Eh... Bueno, esta es en la final del Major, si no me equivoco. Sí, porque fue dos dos. Eh... Mirad los demos de Astralis. Mirad los demos, porque, como digo, es algo que... Bueno, y Magic ya se ha cargado a tal. De hecho, aquí con Andrino, no sé si lo comenté alguna vez. Voy a hacer... Y otra granada, tío. Y otra, tío. Es increíble. Apostamos mil euros al 2-0 de Astralis, porque en la final teníamos tanta seguridad que iba a pegar una paliza a Astralis. Que fue dinero muy, muy fácil. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis el vídeo de Skins que he subido antes, ahora este. Espero que hayáis disfrutado ambos. Espero que hayáis aprendido un montonazo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!